Bueno, hoy, como venimos vacunando todos los días, de lunes a lunes, estamos vacunando en el Estadio Rucaché, en el Colegio Don Bosco y en el Cine Teatro Español, completando esquemas para las tres vacunas que están hoy disponibles y que tenemos stock en la provincia, que es AstraZeneca, Sinoxia y Sputnik, para mayores de 18. Y también estamos haciendo primeras dosis para menores de edad, entre los 3 y 17 años, con la vacuna de Sinopharm y Pfizer. Y en algunos casos puntuales también estamos completando esquemas de la segunda dosis de Pfizer para menores entre 12 y 17 años. Estamos utilizando todas las estrategias de convocatoria que venimos implementando en la provincia, turnos por WhatsApp, que eso lo habilitamos recientemente, y también la modalidad de demanda en los mismos dispositivos para aquellas personas que estén dentro de los criterios que acabo de mencionar, siempre teniendo en cuenta que el intervalo interdosis mínimo para la vacuna de Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik es cuatro semanas o 28 días, y que en función de la fecha de aplicación de la primera dosis se pueden acercar a completar su esquema, que es algo muy importante para toda la comunidad, y recibir la vacuna en cualquiera de estos tres dispositivos, y después también estamos vacunando en los centros de salud y en los hospitales, que se publica la información oficial en las redes del Ministerio. Hoy por hoy, para mayores de 18 años, estamos en el 88% de todas las personas mayores de 18 con dos dosis aplicadas, y si tomamos el total de la población estamos en el 64%, que esa diferencia de porcentaje se refiere a que recientemente hemos iniciado la vacunación con primeras dosis para menores de edad, y en estos días estamos cumpliendo recién el primer intervalo interdosis de 28 días, que nos permitiría avanzar con esquemas para menores de edad y ir progresivamente aumentando el porcentaje sobre el total de la población, superando el 64%. Sí, es una estimación que depende de cómo se va completando, cómo se fue completando, perdón, las primeras dosis a partir del 12 de octubre, y a partir del día de mañana, que ya se cumple el primer intervalo interdosis, poder ir completando progresivamente durante el mes de noviembre. Entonces, estimamos que vamos a estar cercanos al 80% o superando el 80% en función de cómo se comporta la demanda, teniendo en cuenta cómo se completa el intervalo de 28 días, ¿no? Esa es una estimación que venimos realizando, pero vacunas tenemos, mañana vamos a recibir un volumen importante de Sinopharm, así que hay vacunas de todos los laboratorios, así que estamos ofreciendo completar esquemas para todas las vacunas y primeras dosis para menores de edad. Estamos en el 51% entre los 3 y 11 años y en el 70% entre los 12 y 17 años, así que en un acumulado entre los 13 y 17 estamos superando el 60% con primeras dosis en toda la provincia. La tercera aplicación para mayores de 50 años, la tercera, la dosis adicional, así lo decimos correctamente, es indicada para mayores de 50 años con el esquema de Sinopharm y la vacuna que se aplica en este caso es la vacuna de AstraZeneca. Habiendo iniciado el viernes esta alternativa para la nueva dosis en estas personas y también para personas con inmunocompromiso, a partir de los 3 años hemos vacunado 780 personas sobre un remanente de dosis que teníamos de AstraZeneca y estamos a la espera de la recepción de un envío de Nación para poder incorporar en forma más masiva esta estrategia porque lo estamos haciendo puntualmente con turnos a través de WhatsApp.